La justicia tomó hoy las primeras decisiones frente al asesinato de la joven universitaria Ana María Chávez, perpetrado por dos jóvenes a los que conoció a través de Facebook el 17 de septiembre del año pasado. Hoy se impuso a los acusados una millonaria sanción y en los próximos ocho días tendrán la oportunidad de decir la verdad sobre lo ocurrido antes de que se produzca una condena. La primera condena recibida por John Anderson Sierra, alias Chiqui Locomotion, y Sebastián Ovando, alias Cevitas, por el asesinato de la joven de 20 años, Ana María Chávez, contactada a través de la red social Facebook, fue de carácter económico. Tendrán que pagar más de 120 millones de pesos como indemnización. Obteniendo esto a nosotros no nos devuelve Ana María, pero si con esto logramos que ellos no tengan ninguna rebaja en la condena, haremos lo que tengamos que hacer. Adicionalmente fueron condenados a contar la verdad. Indicar a los familiares de la víctima los hechos en los que ésta perdiera la vida. Relato que se deberá ajustar a la verdad. De igual forma se les condena a revelar y señalar a quién fue entregado el computador para la venta del mismo. Así reaccionaron familiares y amigos de Ana María. ¡Asesinos! ¿Ustedes son conscientes del daño que causaron a una familia? ¿Concientes del daño que causaron a una familia? Sus hermanos esperan una condena ejemplar por el homicidio y el hurto de agravados el próximo 11 de marzo. Estas personas no merecen salir nunca de la cárcel. Un criminal de esos y venir ahora a taparse la cara. No sé, asumo yo que debe estar riéndose detrás de la chaqueta con la que se tapa. La familia de Ana María Chávez reveló nuevas amenazas contra su integridad.